¡Suscríbete al canal! ¡Pues esto lo mismo! ¡Ah, pues esto más! Bueno, vamos a grabar el DLC de Rise of Fear Initerance 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 Y ya está Me acaba de pegar una bolia o algo He entendido un idioma extraño, no sé Que no sabía Mira, ya que estamos con el miedo ¡Jungito! Espacio patrocinado por Junjito Espacio patrocinado por Junjito De la editorial Dilo más alto, que se entere todo el mundo Espérate, que va a venir la BBC No, la BBC no, ¿cómo se llama? No sé... ¡Calla! Hay que enterarse de la historia El coño de la madre, los cómics de The Walking Dead ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah, no! El ABC ¿Cómo? Sí, claro, el ABC El planeta, ¿no? El historia del planeta o algo así ¡Ay! Te quedé en el culo ¡Calla! ¡Pap! 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 ¿Era la madre? ¡Era la hija! ¿La hija? ¿Te acuerdas de la hija estaba...? Bueno, espérate 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 Te va a salir un pollo, eh Eres un lullaby Y, aunque me retiraron del camino Los grises fueron seguidos Estaba cuenta de que la falsedad está en mi familia Es hora de que quede dela ¿Se va a suicidar? No ¿Se va a ir a casa? Se va a encontrar con el padre El padre va a ser el boss final ¿Te imaginas? Que le tienes que reventar la puta ¿No? El boss fin- ¿Boss final? Que le tiene que reventar el bastón en la cabeza al padre y de ahí, ¡papa! ¡Te dije que no! ¡Pap! ¿Se hace para saber la linterna? hay linterna en este juego, ¿vale? fuck si, estás vuelto a la casa soy un genio esto es cuando el padre ya ha muerto o sea ¿te acuerdas que? busca la obra de teatro la obra de teatro, digo yo ¿era aquí? voy a caer arriba saldo ahí, siempre pasa cosas malas ¡Ugh! ¡Legas en aquí! Abres una puerta y te encuentras el padre tirado ahí convulsionando y de muerto. Acabes pasar una sombra por la puerta, ¿lo sabes verdad? No. Sí. No. Sí. Vale. Solo estuve un grillado y ves puertas. ¿Perdón? ¿Qué padre se cargaría el perro y la niña? ¿Se comió el perro? Tío, ¿nuestros colectivos asiáticos están siendo ofendidos ahora mismo? Perdona, yo me como un pollo y a lo mejor en un país es... Yo que sé, el país de la... ¿Cómo se llamaba la familia esta que nos ve siempre? No me acuerdo nunca de ellos. ¿Eh? La familia que nos ve siempre. ¡Ah! Es una tribu. La tribu. Aquí estaba la obra maestra. Lo mismo tienen a ellos, esa tribu a los pollos como animales sagrados. Yo aparezco de repente con el muslo de pollo. ¿Cómo puede ser tan horrible este hombre? Pintura. ¿Qué pone? ¿El hígado? ¡Ah! Fluorescente. Rico para el hígado. ¡Joder! Nada de cosas. Siempre hay cosas enojas. No hay nada. Aquí estaba todo lo de... Estaba rillado. No, pero aquí ponía el hueso. Sí, sí, sí. Ahí pone the bone. El pincel que era el pelo de la hija. Aquí ponía las cosas. Parece a la hija con una espalda aquí. Me arrancó un trozo de pelo. Le habrá dado tiempo a crecer. Uh, claro. Esto no estaba la otra vez, eh. No, el sótano. El sótano no estaba la otra vez. Vuelve para atrás. Vete para el orfanato otra vez, niña. Estás mejor ahí. ¿Qué orfanato? No sé. ¿Dónde coño salía? No puedo saltar. Uh, qué miedo. Está pegando la luz aquí. Es que si no, no se nos va a ver. Ay, es verdad. Tonto las tres. Nooo. Tú que estás acostumbrado al horno. Es que está mola porque está visto... Todo es más alto que está visto desde la perspectiva de la niña. ¿Quieres dejar mi cubito? Y enterarte a la historia. He pagado por este DLC. Tienes que enterarte. La madre también le pegaba. Ah, ella tocaba el piano. La madre se enfadaba porque tocaba... No, espérate. Dale otra vez al dibujo. ¿Cómo que no? Busca el dibujo. Tienes que encontrar el dibujo. Que no, tío. Que encuentres el dibujo. Que no está. Que lo mire. Búscalo en ESC. Que no está en ESC, toptolaba. Ajustes. Continuar. Sí, claro. Ajustes. Que no está el dibujo. Tío, la madre era de los X-Men. ¿Por qué estaba en silla de ruedas? Y porque era una X la silla de ruedas. La madre se quemó en el incendio. Ya lo sé. Pues ya está. ¿Por qué lo provocó ella? ¿Por qué era de los X-Men? No. Menudo crossover. Ya ves. Es la madre de la antorcha humana. La madre de la antorcha humana no tenía poderes. Es una señal normal. Ay, de verdad. A todo le tienes que sacar pegas. Pues sí. El quesito de los cojones. Qué patada me ha dado. No sé por qué ahora vamos juntos. Recuérdame por qué somos amigos. Eso lo dijiste tú en mi cumpleaños, ¿no? Sí. Recuérdame por qué somos amigos. Pasa por encima de las ratas. Pero ¿por qué han caído de arriba? Es que no lo explica. Es verdad. Estaba loco porque creía que había ratas pero llamaba a los pesticidas y le decían que no había ratas. A ver si te crees que no me acuerdo yo del juego. Pues claro que no te acuerdas del juego. Llévatela otra vez. Como el dibujo. Tiene que haber un dibujo en cada sitio de los que vamos. No, búscalo. Es como... ¿Te imaginas? Aparece en una habitación el padre muerto. Ahí tiene un dibujo con el pecho. Que ponía trampas y la niña a lo mejor se las zampaba todas. Porque era una niña. Trampar el ojo. Y por eso la niña está tuerta ahora. ¿Que no está tuerta? ¿Pero tú la has visto acaso? ¿Tú la has visto acaso? ¿Cómo me puedes decir que no está tuerta? ¿Se ha quedado tonta? ¿Por la trampa? Sí, se va a apagar en el momento menos esperado. Lo que pasa es que no se sabe qué pasó con él. Ah, mira. ¿Te acuerdas? Porque lo veía. Ah, es verdad que él lo veía. Sí, que él lo veía. A ver, a ver, busca la madre. Búscala. Acércate el cuadro. Que todos son la madre. Ya, pero todos salen con el mismo rostro, ¿no? No. Sí. Algunos están cambiados. A ver. Todos tienen algo en el ojo. Míralo. Es que como él es físico. No tienen nada. Están bien. A ver, algunos están más podridos el ojo. Pero, pero, o sea, él los veía mal. Por muy bien que quisiera hacerlos. Y una vez consiguió el perfecto. Pero también lo vio mal. Y entonces vuelve a empezar. Que es cuando vamos nosotros. O sea, el final de... ¿Qué es esto? Es algo. Es que sí. El de veces son 20 horas en la casa dando vueltas. Tienes que encontrar todos los... Los dibujos. Y al final el último dibujo... Te lo digo yo. El último dibujo va a estar dibujado en el cadáver del padre en tu pecho. Que el padre no está aquí. Me dibujas desnuda. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. Deja. Te hace una puesta al lado para el otro... Si, es que su... Mira, suena el ruido cuando me giro. Que si, que si. Que si mueves la cabeza pasan cosas. Cuando sus ojos se ajustan a la oscuridad, vio algo que mueve en la esquina de su ojo. Y aún así, se oye algo que está diciendo. Ahora voy a... ¡Hola! ¡Estoy aquí! Que se oyen cosas... Pero tienes que seguir. Que si, pesada. Pesado. Si no le miras, no sigue. No sigue. Siga. No sé hablar. No, no... La niña se mete al padre. Ojalá se mete al padre. Que si, que si, que si. Que si, que si, que si. Tiene un lápiz clavo en el ojo de la niña. ¡Por eso está tuerta! Que pesado con que está tuerta. No está tuerta. La niña no se la ve. El DLC de la niña tuerta. Así se va a llamar el vídeo. Initerance es tuerta en inglés. ¿Te imaginas? ¿Sabes lo que es Initerance? Pues no. ¡Ah! ¡Pues es tuerta! No. ¡Ah! ¡Ah! Claro que si. Estamos ardiendo. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No de nuevo! ¡Bien! Porque la princesa no se pariría de la niña, ella se fue fundada por la niña de la niña de la niña y se llevó a la oscuridad. Nunca se puede ver de nuevo. ¡El final! Y ahora hace mirar. ¡Ven conmigo! No, no. Y ya está. A lo mejor si te quedas quieto todo el rato... ¡Hostias tú! ¡Oh! ¿De la niña le daba los juguetes al perro? Ahí está. Sabía lo del rollo, eh. A lo mejor si te quedas quieto cambia la... La niña no está loca. Eso lo sabemos. Pero mira, a lo mejor si te quedas quieto durante el S, cambia la... Tal, el cuadro es diferente. En plan... Si lo haces bien... La linterna está trastabillando. Uno de los bosses es el perro. ¡Que no hay bosses! Un perro de 19 años con el pelo cayendo en medio... ¡Que no hay bosses! ¡Venga, joder! Lo voy a sacrificar ya. ¡Pah! Con el bastón del padre. Este es el pintor. Este es el pintor. Mira, la mujer y el padre. Mira, este es el padre. Nunca lo hayamos visto. Ahora, pues sigue la flecha. Pon la flecha. ¡Flecha! ¡Ah! Hay que elegir uno. No. ¡Detrasado! Verdad, hay dos flechas. ¡Ah! Que elija la puerta de quien me cae mejor. ¡Jejeje! El padre. La madre también tenía tela, eh. Y si me voy para atrás, ¿qué? No nos parece el padre. ¿Eh? ¿Eh? ¡Riger! Padre o madre. Cogemos. Vamos a elegir al padre. Se va a poner una puta regadera. La madre nos asusta en el entero del juego. Es el padre tirando los libros a una niña. ¡Estudia! ¡Fuuu! ¡Tengo dos años! ¡Que te calles! ¡Fuck! 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 ¡Tengo dos años! ¡Que te calle! Fuck. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Me han cerrado Mira los libros, a ver si hay algo Yo que sé Las estanterías, las puertas, las paredes, los techos Si no hay techo 10 horas de DLC, se han cerrado Y de pronto No me convence, señora ¿Dónde estás? ¡Señora! ¿Has elegido al padre? ¿Es un normal? Ya, pues está hablando el padre ¿Cómo va a seguir eso en un piano? Ahora tienes que... No, 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 eso no es bastante correcto Vale, es que ya lo veía muy complicado y la obligaban a tal Ese es el simbolismo Dale ¿Qué es esto? Tendrías que haber elegido al lavador y esto está por tu culpa ¿Y si no? ¿Quiero que...? No, no puedo subir aquí Se va a enfadar si es igual así Escóndete, escóndete, escóndete ¿Pero qué era el padre? ¿Hulk? Para la niña a lo mejor, sí Para la niña era un tío grande Para el piano Para la niña era un tío grande ¿Dónde están los colorines? ¿Qué ha hecho con los colores, mamá? Uy, Dios ¡Está con el piano, está con el piano, otra vez! ¡Está con el piano! Un paso infinito ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, que hay ahí! Rufus, tío Por favor, no nos asustes Se llama Rufus el perro Ya, por que tú lo digas ¡Está quieto! ¿Qué casino que eres? ¡Madre mía, Joseba! Dame el cubo Dame el cubito Dame mi cubo Dame el cubo Ahora te dejo jugar a ti A la madre Ah, ahora hay que elegir Otra vez Ok ¿Has cambiado el escenario? No, eh Se ha quedado mucho más lleno de mierda Mira, ahí sale sol La madrera es bien Ay, no, por Dios Las putas muñecas ¿Te acuerdas el cabezazo que se pegaban? ¡Me pago! Y desagüedecían La perspectiva de verlo todo desde abajo está guay Ay, ay, ay No, no, no No me toques No me No, no, no Hostias ¿Qué es? Era una mutante Es la hija del doctor Chávez Que va, era un furra Hostias, en la madre el muñeco No, no puedo Imagino que se apaga el al... ¿Eso es un tren? Sí ¿Estás en un tren, no? No, estás no Hay un tren viendo de al lado ¡Claro que sí! La niña estaba evitada del fuego No, pero que se quemó la casa Pero la niña... No le afectó, en teoría Se le incendió a la niña, no le hizo nada ¿Y tú, la ves? ¿Qué lo piso? Es que el padre estaba loco Al final de 12 aparece la niña con toda la cara que más Y un parche en el ojo porque se clabó una acera de colo Tuerta Tuerta tiene que ser, seguro, ¿no? Tuerta tiene que ser ¿Por qué? Porque sí Han dado muchas pistas de que la niña es tuerta No han dado ni una Tío ¿Tú eso te lo has deseado tú? Un poco ingenio tiene que estar ¿Sí, no? No sabes ver el metahistory Tú ves Dark Souls y entiendes la historia de la primera No, porque Dark Souls en localidad no tiene mucho Ojo 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 con lo que hablas, ¿eh? Ojo que estamos en un canal Estás ahora en un canal en el que yo subo Dark Souls Y a la gente le gusta Ojo que viene Dark Moonlight Night y te da una paliza Mexicano, ¿eh? ¿Este es el de Dark Souls? Sí No me toques los Funkos No me toques los Funkos Mis Funko Pops no se tocan Igual que la figura de la... No me lo ponga Es que no voy a poder No voy a poder Madre mía Me está desordenando los Funko Pops Me los está poniendo Mirando de donde no es Y a mí eso me da mucha rabia Porque tengo la... Asperger no ¿Qué? Que era eso que... ¿Autista? No me gires Fácilmente No me gires al de M6 Que si no es tan ordenado Me pongo nervioso Menos madre mía Qué patate Ay, espérate Tiene que ir así Ah, no El orden me da igual Ah, pues entonces no No da igual Eso ya me da igual Tienen que estar mirando al frente Pero con quién está al lado de quién Me da igual No tengo preferencia Quién está al lado de quién Me da igual Estoy dando vueltas Con un palito El dibujo De la niña a lo mejor Solo puedes ver a la niña Si completas el dibujo Va a aparecer con un parche en el ojo ¿Apostamos? Te lo digo yo ¿Apostamos? ¿Te imaginas que al final sí? Si es que sí Te compro tu fanco de Walking Dead Si no, me lo compras tú Ah, mierda Pues entonces No hay dinero Sí Hace el gesto de repartir Sí, sí, sí Eso es Josem ahora mismo Eso es Josem actualmente Están dando sueño y todo ya, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? Pfff Ni veinte minutos ¿En serio? Hostia, yo quería que llevamos más ¿Qué dices? Ni un poco más de veinte Ah, vale Hay que ser algo que sea Alguien con ¡Uh! Eso fue lo que provocó la explosión Con lo que la casa ardió El mundo El otro ojo no se ve El otro ojo no se ve Es una bomba puesta por los Vengadores Para acabar con la familia Sí, como en Deadpool asesina a todo el universo Marvel Bailazo, bailazo Que pone una bomba Ay, ay, ay ¿Tú has ido a ese cómic? Sí Yo también Por curiosidad Cuando se carga Luke Cage Que mete bombas en el café Sí, había algo en veneno Era veneno, bombas, no me acuerdo Bombas, bombas Una espada La muerte La muerte Bueno, la muerte Lo ves, ¿no? Ahí encerrado En un Sí, que no Para que no se regenere No vamos a hacer spoiler De A ver si alguien se lo quiere leer Si no lo habéis visto Al final se carga A Moby Dick Perdón ¿Es un papel? ¿Es un papel? Míral Está cierto Oh La niña se ha quemado No, esa es la madre Que esa es la madre de una niña Pues por eso tiene un ojo quemado Pero no está tuerta Esa es la madre La de abajo quemada es la madre Te va a cabrar ¡Jesúsito! ¡Jesús, que no me ha estornudo! Esto huele a pollo ¡Joder! No me hagas abrir la ventana, tío Es que hace frío Es verdad, ¿eh? En frío de agosto ¿Hace frío? Hoy he pasado frío Es que no veo un cagao ¿Pueden haber hecho un juego más oscuro? Sí Limbo Pero limbo se ve donde tienes que ir ¿Sube de brillo? ¿Has probado de subir de brillo a todo esto? ¿Has probado de subir de brillo a todo esto? Tendríamos que habernos quemado ahí en la casa Junto al padre ¿Me tengo que encerrar o algo? ¿Puedes entrar primero? No, pues no, no ¡Entonces no te puedes encerrar! No veo un cagao ¡Di verda! O sea, hemos bajado Hemos venido por aquí Y no hay nada ¿Pues ahora tendrán que subir? Está el dibujico ¿Qué dibujo? Este ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Que no se puede dar la vuelta! Dura 20 horas el 13 Un segundo juego Es como una sombra Sí, la mano de la madre Y la cara de la madre Pero detrás no hay Es como lo de Basilisk El que muere en una puerta Ah, sí Ya ha llegado ahí Hasta Kyogu Si es Kyogu Voy por el 20, creo Puto niño de mierda Tiene que ser abajo, seguro Arriba? No, arriba está Arriba está la Ahora como tal cual Las he encontrado Así es como las he encontrado Que aquí hemos cogido El último trozo de la foto La foto hay que poner En algún lado Veníme en un cuadro ¿Ha sido el estudio del padre? Pues si estoy atrapado En un bucle Cada vez que bajo Subo No sé que vuelva a subir Pero como se va subiendo Otra vez Vuelvo A la zona de atrás Una puerta Ay, es un bucle Fíjalo El bucle Ay, es un bucle Princesa No me despegaste así Especialmente cuando estoy trabajando Entonces ¿Qué piensas? Oh, ¿Te gusta? Well, that makes one of us ¿Qué piensas? Ah, que salga el cual Fuma, fuma No fumo No, seguro ¿Otra vez? Han mirado por Pues ya me has hecho las dos O sea, lo vuelve al del padre Eh, es diferente el escenario Sí Está mojado el suelo El suicidio es la clave Madre mía No me convence Niña ¿Por qué se metió en Tiroga ni la A lo mejor A niña algo se tomaba ¿Por qué? Ver todo esto Por muy Luego que sea tu padre Ver todo esto No es normal Perdón ¿Te he dicho que no me ha dado mis cajones? ¡Pah! Me voy a cortar la cara Ay, es que me he dejado uno Sí, el de abajo del top No, el de en medio ¡Genio! ¿No ha pasado? ¡No! ¿Hay que tirarse? No No hay falta Todavía vamos a ver Lo que pasa en este juego Cuando te tiras Y es que no hay que hacerlo ¿Me dejas jugar esta parte a mí? No Esta desde luego que no Explota el pastel ¿El pastel es barro? Ah, no No El pastel parece mento Me ha dado mierda Me dejó 5 años ¿Te cuenta que no son velas, verdad? Que sí Que son plastidecores Por eso digo ¿Tú cómo los llamabas? Vas a hacer la escena de Mou Ay, plastidecores Ay, me he caído Ay, plastidecores Plastidecores ¿Y tú cómo los llamabas? Lápices Lápices de colores No, la verdad Eran lápices Eran lapiceros Plastidecores Si solo fuera Solo fuera Cera Bésala Alalalala ¿Qué pasó? ¿Qué hacer? Cogearse aquí Es que no puedo pasar No, bueno La tarta La tarta es el secreto No Es un recuerdo solo Eso es cuando la mujer Estaba quemada ¿Vo a hacer parkour? No, es que no puedo Es que no se puede A ver, intentad tú A ver, Julio Dale, déjame A ver, Julio Es que yo no llego a los mandos Tienes que dejarme la silla Ah Había que tirarse No ¿Vuelves a empezar? ¿De tan atrás? Sí Antes no había Cada vez más atrás No Mira que está la puerta Había que ir por aquí Vale, esto Me duele el cuello Que te cagas Luego la cosa está En que miras la casa Y no está Ahí va Un lobo ¿Te acuerdas del cuento De la caperucita? ¿Qué versión? La versión del padre En la que el padre dibujó Ah Creía que te referías A otro cuento De la caperucita Que vimos cuando eramos Un oscuro Tío Oh No No Tío No No puedes haber sacado Eso de nuevo Hostias Ah No me toques Se he movido una parte Muy oscura En mi pasado Diciendo eso El perro ataca A la niña Puede ser Y luego la niña Decapitó al perro Oh no ¿Qué es esto? Honey I need you I need my medicine Please It hurts so much Why won't you help me Why are you punishing me like this? Por curiosidad Lo buscaré Lo estaba pensando yo Cuando llegas Lo voy a buscar Otra vez ¿Quiénes hemos visto ese vídeo? No era un vídeo Era un cómic No era un vídeo Era un cómic No sé Lo dijo Rubén Leiva No me lo dije yo ¿Qué coño? Pues Rubén Leiva seguro El fijo ¿Y aquí? No, aquí Ah, no ¡Chó! Todo el mundo se está preguntando En clase de cómic vimos Pero seguro que la mayoría Se lo imagina Sí, sí, sí Abuelita Abuelita Madre mía, tío Que se había tomado una poción Para ser joven ¿Te acuerdas? Se había tomado una poción Para ser joven Yuka Gato desaparecido Señor Scooter Recompensa a todas mis Dolis Muñecas Contactar Y aquí estaban los papelitos Con su número ¡Hostia! ¡Lo tiene repetido! ¡Tiene muchas veces! Se compró el muñeco Mimo muñeco Muchas veces Es un puto payaso Capitalista Capitalista No sé a quién cojones Le gustan los putos payasos Carlos estaría enfadado Carlos estaría enfadado Te cuento el chiste ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿De padeleachi? ¿Cómo era? ¿No te acuerdas? Esto es una señora que va a un... Una señora No ¡Ay! Se me ha olvidado Mierda Ah, paleto ¿A que lo busco? Venga Tampoco es que yo esté haciendo mucho ¿Sabes? A ver, gente Nosotros Es más que nada Por parar el rato Sí, claro Por este tablo... ¡Claro! Por este tablón vas a ir tú Venga ya, niña Cuántas historias Esto es un pollo gordo Es una tapa Necesitas ayuda Ah, ya sé cuál es ¡Ah! Cabrón Literalmente Ya me acuerdo el chiste De padeleachi Ah Le he puesto una Oh, mira El gato Le he puesto una rueda Le he puesto una tapa como rueda Y ya gola ¿No te daré? Hay que buscar una rueda a este pavo Hay que buscar una hacha Para reventar el puto agarro Lo estás buscando Sí Ah, no, es por aquí Te matan Ah, vale Tienes que ir con el gato Para que no te maten Pero que yo me acuerdo Que era uno que iba al médico Y le decía Doctor Estoy muy triste Soy un desgraciado Le decía Hay una cura muy fácil para eso Vaya hoy al circo Que hoy está el El famoso gato Eh, gato El famoso payaso Pagliachi Dice Pero doctor Yo soy Pagliachi Y termina Dice Es un buen chiste Todo el mundo se ríe Aplaude Y Ah, mira Esto vale Es así, ¿verdad? Es seguro Es que tengo que encontrarle un disco al gato ¿Qué me hago? A ver si es verdad Sí, de verdad Cuánto tengo ¿Qué me hago? Cosima Cuérdate de espanto Sí, yo me duro de espanto demasiado Meditan, no lo veo Vamos a aprovechar Que estamos grabando esto Sí Espérate Comunicado urgente Aparece mi nombre Exacto Si hay alguna Mujer Que no se quiera a sí misma Lo suficiente Hijo de puta Que sí que no tenga Así mucho que ofrecer Ahí está La persona no pide mucho, eh No pide mucho Y trae el pan a casa todos los días Se conforma con poca cosa Toma la rueda Está sonriendo Y ahora nos acompaña Y nos ilumina ¡Claro! Y aquí no nos morimos Qué complejo Estos puzzles Este DLC da como mucho menos miedo También es que nos lo estamos tomando menos en serio Da como mucho Da como mucho menos miedo Tiene un poco más de Te odio, odio ese puto Tiene un poco más de historia Y un poco menos de puesta ¡Oh! Como lo de Manolo Dice, cariño Vamos a hacer el amor Vale, pero en el suelo Haciendo todo algo duro ¡Oh! Joder, el gato Aparta de los muebles A su paso Es una metáfora De que la niña Estaban discutidos con sus padres Y la niña usaba al gatito Para estar Tranquila Porque confiaba en él Confía en el gato No lo hagáis Luego no se oye nada Y tenemos que repetir ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ah! No me muero No lo repitimos ¿Qué no? Lo repito yo Lo repites tú Eso si quieres Por qué va tan mal el wifi De Belarren Estarás en el del Praga Este Pelín 8A9 No, ese es No sé ¿Por qué sin mierdas? No te voy a dar la contrasilla, eh Bueno, cuando se la llevaron La custodia Cuando le quise Cuando le quitaron la custodia Todo esto aquí Ay, me estoy oficiando ya Yo Nunca se dice el nombre Con los restos de mi saber y entender Declaro que este documento es mi testamento Pero lo que se entra en uno De todos los testamentos anteriores Declaro tan invadido Como los entes vacíos Que se deben llamar amigos y socios míos A mi agente Thomas Calder Le leo los gusanos infernales Que infesta mi casa Con el deseo de que se lo coman vivo Y lo sangre igual que hizo conmigo A Liam Blackstone, mi editor Le dejo las llamas Que consumieron el amor de mi vida Con la esperanza de que lo engullan Junto a la puta indeseable Y al bastardo chillón Que conforman lo que él llama familia Puta A mi abogado James Jerome Sadler Le dejo la enfermedad Sadler Como el de Es un montón Sadler V de Vendetta ¿Qué tal, loro? Ya voy, voy Estoy intentando Le dejo la enfermedad Que cronía mente y alma Porque yo le siento así inútil Como ha sido para mí Al resto de parásitos Que salgan arrastrándose No les dejo nada A todos ellos en infierno Por último A mi amada hija Nombre Le dejo todas mis posesiones terrenales Espero que te inspiren Y te ayude a alcanzar todo tu potencial No obstante El último regalo El más preciado No le corresponde a mirarte Lo tendrás que descubrirlo tú Pero en ti Como siempre lo dice Es el cadáver de la madre Del último O la gama O la maestra Nunca se ve el nombre Pero Se ve la foto Pero no el nombre Si te digo la verdad No estaba buscando El chiste de Pagliachi Estaba buscando La campeonita roja Más que nada por curiosidad Tío Ya no la escondías a tu casa Y si no hay nadie Pues aprovechadlo ¿Y ahora dónde? ¿Cuántos sitios más quedan? Uh Más sitios De hecho Voy a cerrar las pestañas Ah Está ahí dormido ¡Perro! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Que me pego! ¡Uy! Mira al padre Por supuesto que no No pasa nada Es súper maca Ahora la historia Pues eso En realidad La casa es todo pequeña Todo es lo que la niña Se imagina ¡Ay! El puto saxofón ¿Tú puedes? ¿El megáfono o el...? Tú puedes No sé No me acuerdo ya No estoy para pensar La verdad No, eso nunca Vea Josema ¿Cómo se llama esto? ¿Xilófono? ¿Xiláfono? Empieza por G ¿Felación? Por G Geología ¡Gilófono! No ¡Geonauta! No ¡Gilipollas! Vale, esta a la madre Le ponías el Esto Para que No le doy a tanto ¿Tú puedes? ¿Cómo se llama? ¿Pero por G? No sé ¿Qué más letras lleva? Acaba de no Giloplato ¿Se llamaba el bicho ese? No te lo voy a decir Lo vas a tener que adivinar tú Lo vas a tener que adivinar tú Yo no te lo voy a decir Empieza por G Lo vas a buscar en serio ¿En serio? Aquí están las Tío Pero ya no cae más sitios Aquí están las obras maestras Que no tiene nada Esta No tiene nada Aquí está el despacho Con la herencia Sea lo que sea Tiene que estar en el estudio del padre ¿Lo veis? ¿Pero que está cerrado? Ah Tendrá que ir a O sea La herencia El regalo este último Tiene que estar en el estudio del padre Pero no puedo llegar a él Que no he ido a una llave Pero no encuentro la llave Podrías haber venido de día ¿Sabes? Tampoco te pasa nada Total Esto es tuyo Ahora te pertenece Te lo ha regalado Empieza por G Empieza por G Empieza por F Fonógrafo No, acaba por O F Fonógrafo Que no Que empieza por G Ay mierda Busco en Google Una guía De donde está la llave No puede estar tan escondida Este juego no es de puzzle No puede estar tan escondida la llave Tiene que estar a la vista Nos hemos dejado alguna Algún script Script Es que es 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 script Bueno, para abajo Jope, no ilumina nada esto Aquí estaban las ratas ¿No las has encontrado? Te lo he dicho, gramóla No Sí Gramófono Pero vale Ah, el baño He faltado el baño ¿Qué es eso? ¿Mi cubo es Rubik? Puedo hacer lo que quieras con él Si quieres deshacerlo de saldo ¡Ah, qué rico! El otro lo hace muerto Él hace una foto Y hace así Hawái Hostia No hay nada aquí entonces Aparece eso del retrete Aparece eso del retrete ¿Qué es eso? Ah, hit La última vez que estuviste La última vez que estuviste en la cocina Te lanzaron un cuchillo ¿Te acuerdas, verdad? Pero, pero Es que aquí ya he estado Si el problema es que ya no sé dónde tengo que ir Porque la casa no es más grande Nos falta Y nos falta una llave Pero tiene que estar en algún lugar ¿Está dónde el cuadro? Es lo normal, ¿no? Es lo lógico Este donde estaba el... La casa tiene que tener más años que Matosalén La llave no será eso de ahí, ¿verdad? Es que eso es eso de ahí Eso, eso, eso Lo otro, lo otro lado Lo otro lado Echa ahí Sube, entra ¡Entra, coño! Ahí No ¿Ahí? No Es una escobita Esto es salir de la casa ¿Te imaginas que la llave lleva ahí toda la partida? ¿Es que el estudio de el padre está abierto? Es que este no es Es el de arriba ¿Al? Arriba hay un... Arriba estaba el estudio Esto era donde pintaba Pero arriba estaba el estudio Pero arriba no se puede ir No hay nada Vale, por Dios No habíamos dejado uno A no ser que este sea otra vez el de... No Ahora empiezas a los mordos Gran juego Sin apenas patadas de carga Sí Ay, el Darsur ¿Dónde está? ¿El Darsur? ¿Qué le pasa? Como te vea que hayas estado hablando ¡Las están viendo! Aquí está la papaya Mientras jugamos a esto Poca vergüenza que tienes No me dejó un pene No me dejaron ¿Qué estás haciendo? ¡Puede eso! ¡Eres mucho más viejo para ese maldito nocturno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! Esto lo había visto Con esto anunciaba en el DLC Cuidado Peligro Serpientes Déjame salir Creatividad no es un juego ¡Es un hermoso! ¡Es un hermoso! Parece una vaga constrictor Zatados al padre ¡Ah! ¿Dónde estoy yendo? No tengo ni idea Si voy por el camino correcto No lo creo, la verdad ¡Otra vez! Hay que seguir la luz, parece Aquí no hay más luz Vamos a ver si es para atrás Como era la canción De lo que cantaba Negan O lo que decía Que al final decía Let me out Little pig, little pig Let me in Ah, in Finally Are you ready To embrace True art Oh, the summer trees So green, vibrant Full of life But also Young and experienced Let's try to find A little more Poincy Where they are wiser Have some stories to tell Brilliant Let's add some more Of the same color That won't make it Boring or predictable ¿Está brillado? Papá, yo quiero ser químico ¡Vas a ir a artes! ¡Vas a ir a artes! ¡Vas a ir a artes! La familia al rey ¡Ahí va! Te la comes ¡Vas a ir a artes! La madre llorando ahí ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo ha podido pasar? Tanto tiempo inculcándote En la política de la vida izquierda Para esto ¡Uy, Dios mío! Se me relajas, ¿eh? Te invitas ir a una hostia Con la sangre, te flipas ¿Qué haces con...? ¡Ah! Pues sí, hay que ir cual coger Me voy a coger el azul Para que se enfade ¡Ah! ¡They swayan en la frontera! ¡Pero no son nada más inteligentes! ¡Justo como tú! ¡Vaya, ma, idiota! Vamos a coger el verde Que ahí está el azul Pero no puedo usarlo más Es que no me deja cogerlo A la hora Es el mismo color No lo cojas otra vez, por favor Que me deje ¡Ah, vale! Hemos ido hacia atrás Hay que ir hacia adelante Vale Vale Summer trees Ahora Ahora cogemos el verde ¿Ves qué dice? Vamos a usar más ese color Pero coges el verde ¡Ah! ¡Es sarcasmo! Cuando dice Vamos a usar más ese color Es sarcasmo No lo he apiado No lo he apiado Vale Y ahora ni el verde Ni tal Le voy a coger otro Es sarcasmo Cuando dice Bien Vamos a usar más ese color Así no será aburrido Pensaba que era Pensaba que lo decía de verdad Pero no Era sarcasmo He encontrado otros colorines ¿Qué pasa? Cáscate No hace falta blanco No, este es el azul Es que el azul Ya lo que vamos a usar No será usarlo dos veces ¿Cuál? ¿Cuál será? ¿No hay más colores? No, es que el verde no es Ese no es El azul tampoco El azul lo acabamos de usar Tiene que haber otro ¿Tiene que haber otro color? ¿Qué es? ¡Guau! ¿En serio? No se me habría ocurrido ¿Por qué no hay más? Ojo la cuchilla Pórtate las venas O sea el rojo Bien Lo había pensado Rojo sería lo más normal Que hubiera por aquí O amarillo para el sol Pero es que amarillo no hay ¡Guau! Amarillo para el sol ¡Qué predecible! Oye, no te quedes químico Está rojo para la fruta Pues que no hay más Nada Ahí ¡Me baja la regla! ¡Perfecto! Es ese color que me gusta ¡Esa! Aquí, míralo ¡Bajo! ¡Ay! Ay, ya sabe que no me va a hacer nada Te has asustado tú solo ¡Ah! 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 ¡Cobarde! Venga Venga, me trae el rojo ¡A tope! ¡Uy! Perdón Quiere negro Pero no quiere Lapicerito negro Amarillo tampoco Ha dicho negro Ha dicho cuando el cielo se oscurezca Si me meto con el amarillo ¿Qué pasa? ¿Lo vas a obligar tú? Me hemos cagado Dark skies Esto es negro Lo revientas contra el cuadro Ahí está Sí Eso azul Eso era azul Eso era azul No sé yo Yo sé de colores A mí no me mires Solo soy una chica ¿Puedes hacer un laberinto más grande? Por favor ¿No podías darme los colores Desde el principio? Oye pues El DLC es largo Que se mueve ¿Qué se mueve? ¿Qué se mueve? No llego Pero dejo hay otro Que no Que no llego Me da Me da Me da Que no Que no llego ¿Tengo que llegar? Ah Es como lo que dice mi padre Dice Deje de ser útil para ti En cuanto te diste cuenta Que cruzando la silla Para coger el Danone De la nevera No hace falta que me llamara ¿Eso tú solo? Sí Madre mía Eres un genio Ahí se quedó la inteligencia Eres un genio Eres un genio He levantado este tiempo ¿Por qué llevas mi colonia de Reigns? Perdona De Kini De Dorf ¡No te caigas! Es como lo del chiste de Jugo de truenos Por favor cariño Deja de tirarte pedos Soy la que no arde ¡Maricarmen! ¡Suéltese mechero! Ah, ya está ¿No lo querías negro? Pues toma negro ¡No lo querías negro! Tío, oye He visto el capítulo De Padre de Familia De... El pájaro en la clave Ufff Coñazo de capítulo El pájaro en la clave Es que el padre le metía sus ideas ¿Quieres amarillo ahora o qué? No supongo Bueno, ya dice animar ¿De dónde estaba el amarillo? A ver El rojo El amarillo en sí tampoco es que anime mucho No sé Un puto color que... Es un color animado Una mierda Más que el negro Es como el naranja Tú no sabes color ¡Eh, eh, eh! Con el naranja menos Naranja es mi color favorito ¡Oh! Estoy dando vueltas ¡Oh, por favor! No llorga Naranja 4 ever ¿Qué es esto? Es como el tío que dijo ¿Cómo llamamos a este fruta? Es naranja ¡Ah! ¡Perfecto! No sería al revés ¿El que primero la naranja Y luego el color? Exacto Lo más normal es que primero Fue la fruta y luego el color ¿Estás tonto? Es lo más normal ¿Tú qué ves primero? Pues sí, más Pero semánticamente es lo más normal Porque la gente nombraba las frutas Antes que preocuparse De qué color eran las cosas Al menos en latín Agua, guam Me quemo Agua, vale No, no, por aquí Que me quemo ¿Qué pasa? Tengo que volver por las zonas Que no hay fuego Hombre Es lo típico Cuando alguna casa está ardiendo No sé Por ejemplo ¿Hay fuego en todas partes? Pues busca las que no ¿Qué tal te va? Al horno ¿Todo guay o qué? Hay que regresar el fuego No hay forma de... ¿Y así es como te quemaste la puta cara? Sí, claro El padre te obligó No hay forma de entrar Sino otra vez Vuelva por mi cintura Pero papá está ardiendo Que vuelvas Ah, mira Pero es de adulto ya No, ella sigue siendo niña Lo obligaba a pintar de muy joven Pero sí, ella es una niña Todo esto es lo que se acuerda Lo que recuerda ¿Cómo lo recuerda a ella? Súper dark Todo Que luego en realidad La casa era súper pequeña Pero... Ella lo recuerda Sí Estoy dando vueltas Esto no tiene forma De entrar aquí dentro Pero tío Me ha quitado la puerta de la boca ¿Habéis visto? Me ha quitado la puerta de la boca Eso discutían dos putas el otro día En el callejón Pero cambiando puerta por... Ay, Dios mío Eso es correcto El sol bruce su gracia en la tierra Se va a ser más caliente Y más caliente Hasta que finalmente Es maravilloso, ¿no es? Sé que parece una tragedia Una tragedia hermosa Es siempre mejor Que una existencia inregrable Coincido completamente Con este hombre O sea, que si te quemo tu puta casa El favor bonito Beauty 1 Ay, me está dando dolor de cabeza El DLC Ah, se ha acabado Ya está Ya hemos visto todos los scripts ¿Tienes la llave tú o qué? Es un principio ¿En serio? Tendrías que ver las putas Lo he desbloqueado Como si fuera ayer Buah, el lag Vamos a la... Sí, ahora habrá que ir Aparece el padre La madre ahí Medio quemados Quiere ver Juntos Lo dos juntos En el mismo cuerpo A lo cual La cosa Y aparece la barra de video No sé lo que esperaba No sé lo que esperaba En el pasado Pasar esta Una noticia Una noticia Una final Una noticia Puedo finalmente ver a mi padre y a mi vida. Con el dibujo dirigido a la maldición, con tristeza y maldición. Después, en esta casa, una ecocambera de echo de errores y tragedias. Es esta casa. Estaba... ...seguida... 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 ...que había hecho. ¡Eres adoptada! ¡Ah! La va a quemar la casa. ¿Eres adoptada, te imaginas? ¡Oh! ¡Me he amado un muro! He dejado por intentar entender a mi padre hace mucho tiempo. Está cerrada ahora. Puedo finalmente perdonarlo. Sí. Tenía que haberlo pensado antes. Le has perdonado por su locura. ¿Y esto sigue aquí? ¿Se ha bugueado? ¿Esto sigue aquí? ¡Claro! ¿Se va a internar? ¡Ah, no! ¡Es el bot de pintura! ¡Ah, ya! ¡Se ha bugueado! ¡Bueno! Ya está. La... 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 La hija vuelve a la casa. Recuerda su infancia y perdona a su padre. La siguiente dirección es el nieto de la hija buscando entre las cenizas. No hay nada. ¿Ves? Tuerto. No hay nada. 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 Bueno, ya está. De Bloober... De Bloober Team. Se acabó. ¿Qué te ha parecido este DLC? ¡Que no me toque los zancos! No me... Cuando veas a tu casa te voy a tirar los cómics, los juegos. ¿A ver qué te pasa? Vamos, te lo voy a desordenar. Eso sí. Te voy a poner los Uncharted al lado de los de Xbox. Te voy a poner muescas en cada uno. Una muesca en cada uno. Con la uñita. Con la uñita. ¡Clin! ¡No! No me... No, 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 no. No me toques al Funko. No hay nada. Bueno, ya está. Bueno, vamos el de Rick Sánchez. Pues temero el galomino, obvia. Cosa que tú no tienes. Venga, vale, dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Ha sido un gran... No, vais a darle like. Os vais a desuscribir y a este le vais a colgar de un árbol. A mí me vais a dejar en paz porque para una vez que salgo un vídeo... Ha sido un grande, ha sido un grande. Ha sido un gran DLC. Pues nada. No sé si cuando se suba probablemente no tengamos todavía 300 suscriptores, pero ya tengo ya a punto, eh. Ya hemos preparado algo, hemos preparado algo, hemos preparado algo. Que te he dedicado con vuestras vidas, que seguís aquí suscriptos. Díselo al que me ve todos los directos de Dark Souls, todos, todos, todos. Chaval, envíanos un mensaje por Twitter. Ya lo sigo en Twitter. ¿Sí? ¿Quieres jugar contigo a Minecraft? No. En el server online. Venga, lo dejamos aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Quiero hacer una serie contigo. No. 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 No.